Es una muy buena noticia el proceso que se abre en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma para ampliar las plazas de la policía local. Así lo comunicó hace unos días el área de seguridad que dirige Juan Arturo Sánchez, que saben ustedes que, bueno, desde el principio de la legislatura, dejó claro que este debería ser uno de los objetivos de la legislatura de este periodo. Teniendo en cuenta la carencia enorme de efectivos que presenta el cuerpo en Santa Cruz de la Palma, don Juan Arturo Sánchez, concejal de Seguridad y Comercio de Nuevas Tecnologías en la capital palmera. Juan Arturo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos. Estamos. No es los mejores momentos, pero bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir en la brega y bueno, tenemos que entre todos intentar dibujar un paisaje un poco más atractivo. La musculatura, el resto, tú lo tienes. Lo puedes tener aparcado, dormido, pero siempre lo has tenido, siempre nos has empujado a los demás. Sí, lo que pasa es que hay momentos también que, como a todas las personas, uno también tiene su límite, pues cuando se te juntan muchas cosas, pues la relación familiar, la económica, la sentimental, pues hay muchas veces que también te cae, porque somos humanos. Oye, cuéntame lo de la policía local. Esto coge camino, ¿no? Vamos a intentar ir mejorando poco a poco las condiciones en las que están trabajando. ¿Será posible o este tiempo también condiciona el conjunto de decisiones que a veces a uno le gustaría tomar y también la economía marca ese tipo de decisiones? Es decir, que a uno le gustaría mucho más de lo que al final pueda ser. No, no solamente la económica. Se han sacado seis plazas, se han presentado 126 candidatos en la primera inscripción, se ha ido limitando, reduciendo según las pruebas físicas, las teóricas, el séptico técnico, y al final de esas seis plazas, solo han aprobado cuatro. Solamente tenemos cuatro policías ahora nuevos en Santa Cruz de la Palma y uno que viene de concurso de traslado. O sea que nos sigue faltando en este proceso uno más, en principio, ¿no? Nos faltan dos. O sea, tenemos dos plazas libres, dos plazas vacantes, porque la gente no ha llegado a la nota que necesita para aprobar y entrar como miembro de la policía local de Santa Cruz de la Palma. ¿Cómo vive la policía local? ¿Qué te trasladan? ¿Cuáles son los principales aspectos que la policía local capitalina le pide al concejal de seguridad que hay que cuidar cuanto antes? Bueno, pues nosotros ahora mismo acabamos de incorporar, que llegará precisamente hoy, un todoterreno, un 4x4 nuevo, que... O sea, hay que renovar la flota, hay que renovar también las motos, vienen dos motos nuevas, hemos creado la unidad de dron, que se va a incorporar también en los próximos días, que está ahora pendiente de la tramitación de esos permisos de seguridad. Y sobre todo, pues eso, lo que nos piden es más personal, más refuerzo humano, y que poder cubrir los turnos y cubrir cuando se necesita realmente la policía, no tengamos que estar con situaciones bastante precarias. Se le deben muchas horas de muchísimos años atrás, y yo creo que también es justo reconocer la labor que ellos hacen, compensarles económicamente con lo que se le debe, y reforzar la plantilla para le cara a un futuro. Ahora mismo, bueno, pues no se va a notar tanto, porque no tenemos indianas, no tenemos fiestas, que aglomeren muchísima gente, que se necesiten muchas dotaciones, pero también lo hemos vivido en fin de año, cuando salió la UNESPOL a la calle, esa unidad de intervención que tiene la policía local, y que da una sensación de paz y de tranquilidad, sobre todo para todos los ciudadanos de Santa Cruz de la Palma. Estos días estamos viviendo un proceso que ayer comentábamos en estos micrófonos, la llegada de algunos migrantes, que probablemente lo que buscan es enlazar con península a través de línea marítima, quizá porque los controles son menores en La Palma, y por eso se está produciendo un salto desde Gran Canaria a Tenerife, y a continuación a La Palma. Algunos han sido detenidos por la Policía Nacional, obviamente porque se están moviendo con documentaciones falsas. ¿Esto es un problema o no tanto? Juan Arturo, ¿cómo lo ves? ¿Qué te comenta la policía? Bueno, a ver, Pedro, nosotros tenemos que tener muy claro una cosa. Nosotros hemos sido inmigrantes, nosotros nos hemos ido desde los años 40, 50, 60, desde la isla de La Palma a otros países, buscando lo que ellos también están buscando hoy en día. El que lleguen aquí 11 personas inmigrantes que vengan de Gran Canaria, no significa que hay que activar una alarma social en Santa Cruz de la Palma. La policía local está para actuar, para identificar a la gente, pero quien lleva el tema de inmigración es el Cuerpo Nacional de la Policía Nacional, con su departamento de inmigración. Ellos creo que han sido bastante correctos, se han entrado extraoficialmente, son datos que les puedo dar, unas 11 personas, de esas 11 personas, 8 están detenidas, 4 ya están extraditadas fuera de la isla de La Palma, y posiblemente en las próximas horas salgan dos también fuera. Ayer veíamos en algún medio de comunicación también que uno de ellos era positivo, ¿cómo le puede pasar a cualquiera que venga de fuera? Y eso no significa que hay que tirar una alarma, que hay que crear esa xenofobia que se le tiene a los inmigrantes. Yo creo que La Palma siempre ha sido un pueblo solidario y que desde aquí tenemos siempre, siempre, la mano extendida para ayudar a todos los que lo necesitan. Y también te comento que no solamente inmigrantes, hay muchísimas personas que se están viniendo de otras islas, que se quedan sin trabajo, de la península, están llegando muchísima gente de fuera, sin recursos, que muchas de ellas los vemos quedándose por la calle, en situaciones totalmente precarias, y solamente con la ayuda de servicios sociales, de Cáritas y Cruz Roja. O sea que no podemos hablar de 11 inmigrantes que han llegado sus saharianos, pero hay muchísimos más que llegan desde Canarias y desde la península. Personas sin hogar y sin recursos que ahora mismo están saturando los servicios sociales de los distintos ayuntamientos de la isla de La Palma. ¿Y esto nos debe llevar a un conjunto de decisiones como administraciones o no? ¿Esto preocupa o no? Hombre, Pedro, a la situación que tenemos ahora mismo en la isla de La Palma es complicada, es bastante complicada, con una situación económica triste, pero también me decía una persona, oiga, dice, yo lo puedo llevar todos los días por la mañana donde hay inmigrantes en ciertas zonas de la isla de La Palma y que todas las mañanas pasan furgones que los llevan a trabajar, a fincas, sin estar dado de alta, y un poco fomentando también esa diferencia social que hay ahora mismo entre los residentes de la isla de La Palma con los que no son residentes. Yo creo que esto es una labor de todos, una labor también que hay que luchar, hay que luchar con la economía sumergida y con esos contratos irregularidades, irregulares, perdón, que están fomentando también ese atractivo para que la gente vengan de fuera en condiciones tristes y lamentables y que desde aquí hay que luchar con todas las armas necesarias porque también es una competencia desleal para aquellas personas que sí lo están haciendo, que sí están pagando y contratando a la gente legalmente. Vamos, que usted tiene datos de que La Palma se está recogiendo en furgonetas a gente para ir a trabajar a fincas sin contratos y que esto puede ser incluso un efecto llamada. Hombre, no solamente, porque nosotros siempre nos remitimos al efecto llamada de los inmigrantes que vienen de Gran Canaria y a lo mejor no se han llegado, pero aquí están llegando inmigrantes por el aeropuerto durante muchísimos años que vienen de otros países y muchos de ellos son los que están utilizando ahora mismo esas herramientas, algunos empresarios de la isla de La Palma para generar economía sumergida, para contratar personal sin asegurar por un beneficio y por una operación personal que está dificultando ahora mismo muchas veces la laboración de la policía. Esto es un tema muy delicado, Juan Arturo, es un tema que en estos momentos tal y como se puede estar naturalizando en otros territorios y de hecho lo hemos visto en televisión, esos reportajes en los cuales se producen esas acumulaciones a primera hora del día para ver si te llevan a trabajar o no a una determinada finca, pero en un territorio tan limitado como la isla de La Palma con la fragilidad que tenemos es preocupante. Ya aquí ha habido muchas inspecciones de trabajo, incluso muchas de ellas acompañadas con la Guardia Civil y se han hecho batidas en fincas enteras y ha habido muchísimas sanciones, lo que pasa que eso son cosas que luego no se transmiten a la sociedad, pero están ahí. O sea, es una situación que está ahí, que la vivimos todos los días. Que sí, la isla de La Palma es una isla pequeñita, pero tiene también ahora mismo muchísimo, muchísimo para investigar y sobre todo, yo veo que ahora mismo las inspecciones de trabajo no son tampoco las que se necesitan. El comercio, que a usted le toca de forma directa en el ayuntamiento, ¿qué latido le llega del comerciante que...? Bueno, pues unas navidades muy raras, donde a lo mejor en la zona noroeste, en la zona del Valle, que siempre hay una diferencia con la zona este, con Santa Cruz de La Palma, porque aquí también nuestro motor de la economía siempre ha sido en época de navidades, los cruceristas que entran en el puerto de Santa Cruz de La Palma, esos 250.000 cruceristas que no han llegado en esta temporada y eso se ha notado y ha mermonado sobre todo las cajas de muchos sectores del comercio y de hostelería en Santa Cruz de La Palma. La situación se complica a medida que avanzan los días, sobre todo cuando pasa el 15 de enero y vemos que hay muchísimas empresas, sobre todo de hostelería, que estaban pendientes a los carnavales, a facturar el día de los invianos para compensar muchísimos meses de gastos a lo largo del año. Pues este año va a ser un año atípico, no va a haber invianos, no va a haber carnavales, posiblemente se está dibujando una situación que se está complicando por día, aparecen nuevas cepas, no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos meses y si lo que nos preocupa es el deterioro, el deterioro del fondo del músculo comercial porque se está debilitando porque ya son muchos meses con pocos recursos donde muchas de las empresas están tirando de los ahorros, se están tirando de los fondos de esos créditos ICO que también se han dado en marzo del año pasado, pero bueno, que marzo está ahí, que los fondos ICO ahora mismo hay que renovarlos o ver qué es lo que pasa con ellos y eso puede generar muchísimos problemas ahora mismo en el comercio, en la hostelería y en todas las pines de Santa Cruz de la Palma y de toda la isla de la Palma. ¿Qué le digo? Que es un punto y seguido que le agradezco el dar la cara que sé que el momento no es el mejor pero siempre está. Juan Arturo, desde eso me recuerda a usted a Luis García en paz descanse, Luis siempre estaba y mira que le dábamos, pues don Luis siempre estaba hoy siempre daba la cara. Con lo cual le agradezco el esfuerzo, le animo a sacar el riesgo a seguir y sabe dónde nos tiene. Juan, un abrazo.